Y quiero compartir con vosotros el tema que toca esta semana. Sabéis que estamos estudiando el libro Vida con Propósito y la verdad es que este libro lo lees una y otra vez y siempre te sorprende porque siempre descubres cosas nuevas. Y este libro nos ha ido llevando hasta ahora por diferentes propósitos que tenemos, propósitos para los que Dios nos creó. Y es muy interesante y muy importante ir entendiendo cada uno de estos propósitos y orientar nuestra vida de acuerdo a ellos, porque eso es lo que va a hacer que nuestra vida sea una vida llena de sentido y llena de significado. Dios nos creó y Dios nos creó con una serie de propósitos que estamos viendo. Los estamos viendo los domingos, los estamos viendo en los grupos de conexión entre semana y también los vamos a ver y los vamos a reforzar durante el retiro. Y yo creo que estas son lecciones poderosas que debemos de aprovechar y de exprimir al máximo. Por eso es que nos estamos enfocando tanto en ello. Ya vimos que el primer propósito por el cual Dios nos creó fue para que le agrademos. El primer mandamiento dice ama al Señor con todo tu corazón. Ese es nuestro primer propósito, vivir para agradarle y a eso se le llama adoración. El segundo propósito que vimos para el cual Dios nos creó es para formar parte de su familia. Dios no nos creó para que viviésemos solos e independientes. Dios nos creó para vivir en comunidad, para vivir en su familia y a eso se le llama comunión. Y el tercer propósito para el cual Dios nos creó es el que vamos a ver esta mañana, que seguramente ya habéis estado viendo en los grupos de conexión o que también habéis estado repasando en la lectura del libro, ¿verdad? Vida con propósito. Si alguien no lo tiene puede hablar con los responsables de la iglesia que os lo facilitarán en versión digital o en versión impresa. Hoy vamos a ver ese tercer propósito que tiene que ver con ser creados para parecernos a Jesús. Hemos sido creados para ser como Jesús y a eso se le llama disipulado. Ahora fíjate bien porque nosotros esperamos que nuestro propósito sea un hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un propósito en la vida, esto tiene que tratarse de hacer. Pues fíjate que más importante que lo que puedas hacer para Dios es lo que puedas ser. Y Dios nos ha creado para que seamos como su Hijo Jesucristo. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Pero antes de abordar el tema me gustaría que pensásemos, que nos diésemos cuenta que esto no se trata de cómo somos exteriormente, ¿verdad? Que el ser como Cristo no tiene que ver con nuestra apariencia física ni nuestra imagen exterior. Ser como Cristo tiene que ver con nuestro ser interior, tiene que ver con nuestro carácter. Lo que Dios quiere transformar, lo que Dios quiere moldear, lo que Dios quiere asemejar a la imagen de su Hijo es nuestro carácter. Y por eso, pues el apóstol Pablo habla tanto de que vivamos en el Espíritu y que evidenciemos esos frutos del Espíritu que son las características de Jesús. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todo eso tiene que ver con el carácter de Jesús y eso es lo que estamos llamados a evidenciar en nuestra vida. Y hoy vamos a ver cómo podemos colaborar en ese proceso por el que Dios nos quiere llevar para hacernos semejantes a Cristo. Este mensaje, pues no está tan basado en mi opinión o en mis conocimientos, está muy basado en todo lo que aparece en el libro y en todo lo que dice este autor, ¿vale? Entonces, si alguien luego se queda con dudas o quiere profundizar en ello, pues os recomiendo que leáis el libro. Muy bien, pues vamos a ir al texto en el que vamos a basarnos. Si podemos pasar manualmente porque esto... Muy bien, lo tenemos ahí en la pantalla. Hebreos capítulo 12, versículos de 1 al 3. Miriam, te voy a pedir ayuda porque no va. Este pasaje es en el que vamos a descubrir esos pasos que debemos de dar nosotros para poder colaborar en ese proceso por el cual Dios quiere llevarnos para que nuestro carácter sea un poco más como el de Cristo. Dice Hebreos, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Este es el texto en el que vamos a descubrir algunos consejos que debemos de seguir para poder progresar en ese proceso de asemejarnos a Cristo. Aquí el autor de Hebreos, que no sabemos muy bien quién es, presenta la vida cristiana como una carrera en un estadio, un estadio lleno de testigos, lleno de personas. ¿Quiénes son esos testigos? Pues son las personas que aparecen en el capítulo anterior, en el capítulo 11, que se conocen como los héroes de la fe, aquellos que nos precedieron, los patriarcas, los profetas, esos del Antiguo Testamento que por la fe vivieron sus vidas entregados al Señor, esos después de su paso por aquí, por esta tierra, ahora están en las gradas como testigos de la carrera que nosotros estamos realizando. Ahí, en esas gradas celestiales, está Abraham, está Moisés, está Jacob, están Jeremías, Isaías, está David, está Tansón, están todos estos héroes de la fe y algunos más de los que se desconoce el nombre, pero esos están también. Y el autor está presentando la vida cristiana como una carrera en un estadio, en la que por un lado tenemos a todos esos testigos contemplándonos, pero por otro lado nosotros tenemos una meta hacia la que correr, puestos los ojos en Jesús. Nuestra meta es parecernos más y más a Él. Pero por otro lado también esa carrera es una carrera de fondo, es una carrera que se va a extender a lo largo de toda nuestra vida, hasta que el Señor regrese o hasta que nos lleve con Él, hasta ahí vamos a estar corriendo. Y esta es la presentación que el autor hace de la vida cristiana, es una carrera dentro de un estadio donde tenemos un montón de testigos contemplándonos, donde tenemos una meta a la que llegar y donde tenemos una carrera larga que se va a extender por el resto de nuestras vidas aquí. Y el autor le da a sus lectores varios consejos que yo creo que tenemos que tener en cuenta para no desalentarnos, para llegar al final de la carrera y para llegar con éxito a ese final. Y esto es lo que vamos a ver. Miriam, dale, por favor. El primer consejo que le va a dar el autor de Hebreos es que los que corren, los que corremos, deben de despojarse del lastre que les estorba, en especial del pecado que les asedia. Dale, Miriam, perdona. Lo primero que tenemos que hacer para correr esa carrera es despojarnos. ¿Qué es despojarnos? Desvestirnos. Cuando uno es corredor, atleta, yo no soy nada de eso, pero de vez en cuando voy al gimnasio, lo primero que tengo que hacer cuando llego al gimnasio es pasar por el vestuario para despojarme. Porque uno no puede pretender correr y menos correr una maratón larga que va a durar tanto tiempo vestido de cualquier manera. No puede pretender correr esa carrera como uno se viste para ir al trabajo, como uno se viste para ir a hacer turismo. Uno no puede pretender correr esa carrera como si fuera de viaje con una maleta, aunque sea del tamaño de cabina, ¿verdad? Uno no puede correr así para correr y hacerlo ligero y poder aguantar la carrera. O sea, lo que uno tiene que hacer es es que despojarse, despojarse de todos los lastres, despojarse de todos los pesos. Y lo primero que tenemos que entender en nuestra carrera cristiana es que tenemos que desprendernos de cosas. Es que tenemos que despojarnos de cosas. Es que tenemos que renunciar a unas cuantas cosas. Tenemos que renunciar a proyectos personales. Tenemos que renunciar a sueños personales. Tenemos que renunciar a nuestras ambiciones particulares. Tenemos que renunciar a las expectativas que los demás tienen acerca de nosotros. A veces las expectativas de nuestra familia. A veces las expectativas que tiene la sociedad para con nosotros. Para correr esa carrera tenemos que despojarnos. Tenemos que estar dispuestos y decididos a correr esa maratón y a vestirnos para ello. Correr la maratón nos va a exigir renunciar. Es una maratón que va a durar toda la vida. Que va a absorber todas nuestras fuerzas y toda nuestra energía. Y que no deja lugar a otro tipo de proyectos. Tenemos que entender esto. Tenemos que decidir a quién vamos a seguir. No podemos seguir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Así que para correr y llegar hasta el final lo primero que tenemos que entender y tener en cuenta es que debemos despojarnos. Fijaros ahí entre esos héroes ¿verdad? Entre esos héroes que están en las gradas mirándonos hay uno que me encanta y se llama Mo Moisés. Y dice Hebreos que por la fe Moisés ya adulto renunció y se despojó de ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros los placeres del pecado. Moisés se despojó ¿de qué? De los privilegios. Moisés se despojó ¿de qué? De los lujos. Moisés se despojó ¿de qué? De las comodidades. Lo tenía todo como hijo del faraón pero decidió despojarse de todo eso de todas esas ambiciones terrenales de todos esos placeres terrenales ¿para qué? Para correr la carrera que Dios le puso delante. lo primero que tenemos que entender es que para hacer una buena carrera no podemos llevar maletas no podemos llevar equipajes tenemos que despojarnos de nuestras ambiciones personales cada vez me encuentro a más gente que usa la fe como trampolín para alcanzar sus sueños para alcanzar sus metas para alcanzar el éxito personal para alcanzar popularidad para sentirse grandes para sentirse alguien para eso utilizan la fe para la realización propia pero pero de esta manera no vas a poder correr y llegar hasta el final ese lastre te va a hacer sucumbir tenía un amigo un hermano precioso durante años él vino a la iglesia tenía una voz y tiene una voz espectacular y yo lo veía cantar y me trasladaba al cielo cada vez que él cantaba lo veía y lo oía cantar bueno más que verlo lo oía porque cerraba los ojos pero era impresionante como él cantaba y como Dios le usaba y era un buen amigo y siempre salía con él y siempre charlábamos y mientras charlábamos él siempre me expresaba su misma queja su misma queja y su misma preocupación ¿sabéis cuál era? un sueño que él tenía en su corazón él quería grabar un CD y durante años él venía a la iglesia y se dedicaba con toda la devoción y con toda la pasión al Señor y le cantaba pero cuando salíamos del templo y quedábamos y empezábamos a hablar él siempre me expresaba lo mismo mira yo estoy bien estoy muy a gusto pero sabes no sé cuando Dios me va a permitir grabar mi CD y yo vi que esto cada vez le pesaba más y cada vez le pesaba más y cada vez le pesaba más y yo trataba de decirle mira no se trata de ti no se trata de la realización de tus sueños se trata de servir al Señor sin otra pretensión se trata de seguir al Señor sin otras pretensiones se trata de correr la carrera de avanzar en ella pero a él le pesaba le pesaba y le pesaba y hasta hoy le pesa y cuando hablo con él hoy me da tristeza saber que ya ni se congrega porque porque esos sueños personales porque esas ambiciones personales son cargas pesadas que al cabo del tiempo nos agotan y nos hacen abandonar lo primero que tenemos que entender es que para correr la carrera hay que despojarse Jesús lo dijo muy clarito ¿verdad? si alguno quiere ser mi discípulo debe de negarse ¿a qué? a sí mismo si queréis venir detrás de mí tenéis que despojaros ¿de qué? de vosotros mismos de vuestras ambiciones personales de vuestros sueños de popularidad de vuestros sueños de comodidad de vuestros sueños de reconocimiento para correr hay que estar dispuestos a renunciar a esto lo segundo que nos enseña este pasaje y el segundo consejo que nos da es que debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante en una maratón uno no puede empezar a sprint ¿dónde está? mi amigo Nicolás tenemos un triatleta entre nosotros lleva unos cuantos meses pronto le vamos a escuchar se ha convertido y tiene un testimonio precioso y es verdad que cuando uno que cuando uno corre una maratón no puede empezar a sprint tiene que empezar a un ritmo pausado tiene que tiene que correr pero tiene que hacerlo a la vez de una manera paciente perseverante tiene que dosificarse no puedes echar los hígados a la primera hace poco salía un triatlón en la televisión ahora que tengo un amigo triatleta pues estoy atento y es verdad que uno de los triatletas empezó pero no se dosificó y no terminó por haber empezado con tanta fuerza sabéis que alguien dijo que cuando el diablo no te puede frenar te empuja cuando no te puede frenar te empuja para que vayas demasiado rápido y para que te satures entonces lo que tenemos que entender es que nuestro desarrollo espiritual lleva tiempo crecer y parecernos cada día más a Jesús es una cuestión de tiempo tenemos que correr con paciencia no es de un día para el otro no es de una semana para la otra no es de un mes para el otro no es de un año para el otro que nos convertimos en discípulos buenos o grandes o o discípulos fuertes del Señor eso eso lleva tiempo y hay que correr con paciencia esa carrera pero por qué lleva tiempo porque parecernos a Cristo tiene que ver con mejorar nuestro carácter porque parecernos a Cristo tiene que ver con desarrollar nuestro carácter y desarrollar un carácter semejante al de Cristo y el carácter es el conjunto de nuestros hábitos y un hábito por definición no es algo que desarrollamos de la noche a la mañana un hábito es algo que se desarrolla con el tiempo ¿verdad? desarrollar un carácter perdonador misericordioso bondadoso alegre positivo optimista todo eso que tiene que ver con el fruto del espíritu no se trata de levantarme un día con el pie derecho tener un buen día hacer unas cuantas obras bondadosas el tratar bien a la gente el ser positivo un día y al día siguiente yo ya soy una persona bondadosa positiva alegre divertida por haber tenido un buen día mi carácter no se ha transformado no para que el carácter se transforme tenemos que día tras día desarrollar obras bondadosas día tras día ser alegres día tras día ser positivos desarrollar en nosotros esos hábitos de manera que la suma de ellos transformen nuestro carácter tenemos que ser pacientes porque el carácter no se transforma de la noche a la mañana tenemos que ser pacientes porque porque las lecciones espirituales espirituales nos cuesta aprenderlas las aprendemos y las olvidamos rápidamente o no nos pasa eso Dios nos enseña lo importante que es perdonar y entonces perdonamos pero dentro de un mes alguien nos vuelve a ofender y nosotros nos quedamos ahí enrabietados no habíamos aprendido lo importante que era perdonar sí pero ya lo olvidé y ahora me siento resentido y me siento vengativo las lecciones que Dios nos da nos cuesta aprenderlas e integrarlas en nuestra vida las olvidamos con rapidez por eso es que vez tras vez volvemos sobre ellas lo que yo os estoy contando hoy no es nada nuevo no es nada nuevo ¿no os dais cuenta? cuando estoy preparando un mensaje digo si esto ya lo dije pero es que lo olvidamos rápidamente aprender nos lleva tiempo no solamente aprender nos lleva tiempo desaprender nos lleva tiempo y hay un bagaje que hemos hecho antes de entregarnos a Cristo que debemos de desaprender por eso tenemos que ser pacientes por eso tenemos que tomarnos la carrera con perseverancia no es de la noche a la mañana fijaros entre esos testigos hablábamos de que está Moisés ¿verdad? no tengas prisa y Moisés es un personaje muy curioso yo no sé cuantos cuantos conocéis bien la historia de Moisés pero si vosotros pensáis en el carácter de Moisés en como era Moisés es sorprendente ¿verdad? Moisés como era era impulsivo era autosuficiente era violento ¿era así o no era así? ¿era así? cuando vivía allí en Egipto Moisés era un hombre violento de repente se cruzó con un egipcio un soldado egipcio que estaba pegándole a un hebreo y en ese momento explotó estalló se lanzó sobre el egipcio y yo no sé cuanto le debió de pegar pero le pegó hasta matarlo ¿cómo era Moisés? le pegó hasta matarlo eso no es algo fácil matar a una persona tiene que ser pues ese era el carácter de Moisés era agresivo era impulsivo era autosuficiente él por sus fuerzas quiso quitar al pueblo de allí quiso liberar liberar al pueblo de repente por este asesinato él tiene que salir de Egipto y se va al desierto y se pasa 40 años en el desierto y después de 40 años el señor le llama y después de esos 40 años encontramos a un Moisés totalmente diferente un Moisés que había perdido toda su autosuficiencia y que le dice señor de verdad me quieres usar a mí si yo ni siquiera sé hablar y lo ves un poco más adelante y ves a un Moisés que ahora cuando le critican Miriam y Aarón están criticándole ¿verdad? y Moisés ni protesta ni se queja todo lo contrario lo único que dice el texto es que Moisés era el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra ¿qué es lo que procesó el carácter de Moisés? de ser un hombre violento impulsivo autosuficiente a volverse ahora un hombre manso y humilde que fue los años el tiempo tenemos que ser pacientes lo siguiente que nos dice el texto es que debemos enfocarnos en la meta fijando la mirada en Jesús el autor y consumador de nuestra fe fíjate estamos hablando de ser semejantes a Jesús estamos hablando de que eso se llama discipulado y sabéis cuál es una de las características de los discípulos de los discípulos de cualquier ámbito de esta vida del ámbito secular del ámbito eclesial cuál es una de las características de un discípulo os habéis fijado una de las características más evidentes de un discípulo es que se parece a su mentor se parece a su maestro tengo un amigo un buen amigo que vive en Madrid y que él es madrileño es español tengo aquí algún argentino y resulta que 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 yo lo escucho y él es es pastor y lo escucho predicar y a mí me sorprende primero porque es un showman en potencia y cuando empieza a hablar no para de contar chistes y me gusta me atrae lo veo y son chistes con mucho mensaje pero además me sorprende porque él es madrileño y los cuenta con acento argentino y yo digo algo no encaja aquí ¿qué pasa? hasta que cuando lo fui conociendo él me fue contando que su mentor es Dante Gebel un argentino muy conocido y como él ha fijado sus ojos tanto 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 en su mentor le ha prestado tanta tanta atención ahora es que es clavadito a él yo diría que demasiado hasta con acento argentino habla pero esta es una de las características de los discípulos cuando me toca predicar en algún en alguna ciudad fuera de Galicia y me toca ir a Valencia o así termino de predicar y hay mucha gente que no me conocía y que viene a saludarme y cuando me saludan me dicen oye tú eres familiar de Joan Castro a ti te suena Joan Castro y cuando me dicen esto yo me lleno de emoción y digo pues sí me suena no es que seamos familiares pero él es mi padre espiritual él fue mi mentor él me discipuló y cuando yo hablo cuando yo predico pues parece que gesticulo y que entono como él pero ¿por qué? ¿por qué he fijado tanto mis ojos en él? ¿por qué le he prestado tanta atención durante años que inconscientemente inconscientemente se me han pegado sus formas? inconscientemente mi vida se ha ido transformando y cada vez parece que me parezco más a él o en aquella época que lo tenía más presente el texto dice fijando vuestros ojos en Jesús enfocándoos ¿en quién? en Jesús porque si tú te enfocas en él porque si tú le prestas atención a él porque si tú cada día lo tienes presente ¿sabes? lo que va a pasar que inconscientemente sus actitudes se te van a pegar piensa en Moisés se pasó 40 días en el Sinaí ¿os acordáis de esto? ¿verdad? ¿qué hizo durante esos 40 días? estar en la presencia de Dios contemplándole dice la palabra que él vio allí cosas que ni sabemos ni nos imaginamos estuvo contemplando durante 40 días la gloria de Dios estuvo durante 40 días escuchando con atención al Señor 40 días allí en su presencia y de repente baja y él ni lo sabía pero su rostro resplandecía la gloria se le había pegado la gloria del Señor se le había pegado ¿por qué? porque le contempló porque se enfocó porque estuvo en su presencia si queremos parecernos a Cristo tenemos que enfocarnos en él tenemos que entrar constantemente en su presencia y pasar tiempo ahí viéndole teniendo comunión con él escuchándole atendiéndole fíjate lo que dice segunda de Corintios por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen así como por el Espíritu del Señor la misma experiencia que tuvo Moisés allí en el monte está accesible para nosotros nosotros podemos a través del Espíritu plantarnos en la presencia de Dios por el Espíritu podemos escuchar su voz cuando abrimos las Escrituras por el Espíritu podemos tener contacto con nuestro Dios podemos entrar a la presencia de nuestro Dios y cuando pasamos tiempo ahí en su presencia cuando pasamos tiempo ahí escuchándole y contemplándole su carácter se nos pega cuando pasamos tiempo ahí en comunión con Dios nos volvemos más pacíficos nos volvemos más pacientes nos volvemos más tolerantes nos volvemos más amistosos más bondadosos decía Carrie Ten Boom una mujer que estuvo prisionera en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial y a quien Dios tuvo que tratarla de una forma muy profunda porque ella tuvo que perdonar a uno de los guardias que la tuvieron durante años prisionera en ese campo de concentración ella dijo lo siguiente si miras al mundo te afligirás si miras dentro de ti te deprimirás que curioso hace ya más de 50 años que escribió esto pero es una realidad si miras al mundo yo no sé cuántos veis el telediario alguien me decía mira yo ya he decidido no verlo yo no sé cuántos veis la prensa pero ves unas cuantas noticias y uno dice que me saquen de este planeta si ves el mundo te afligirás si ves dentro de ti te deprimirás porque realmente te das cuenta que no eres quien te gustaría ser te das cuenta que no has llegado a alcanzar aquello que te atraía o que aquello que te planteabas que tu vida no es aquello que habías soñado pero si miras a Cristo reposarás cuando entramos en su presencia cuando tenemos comunión con él hay una sensación de paz que nos invade y salimos de ahí tranquilos confiados sabiendo que todo está en las manos de Dios y que todo va a estar bien es así o no entonces tenemos que hombre pues sí había una diapositiva más ahora ya esto es así de radical se acabó el tiempo y la presentación no pasa nada me seguís porque el último consejo que nos da y quiero quiero compartirlo porque me parece muy interesante es que tenemos que despojarnos no tenemos que tener prisa tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús y por último no podemos detenernos tenemos que soportar puestos los ojos en Jesús quien soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba sabes Jesús soportó soportó la cruz soportó el dolor soportó la humillación todos sabéis que la cruz era un método de tortura que los romanos inventaron para todos aquellos que no eran romanos era un método de tortura tan violento tan doloroso tan humillante que solo 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 se lo podían aplicar aquellos que no eran ciudadanos romanos Jesús soportó todo ese dolor soportó toda esa humillación y nosotros en nuestra carrera en ocasiones vamos a enfrentarnos a momentos difíciles y dolorosos siento recordarlo pero correr esta carrera a veces es difícil a veces es agotadora cuando voy al gimnasio empiezo y a a los 15 minutos voy bien pero a los 20 me empieza a doler me empieza a doler todo y tengo ganas de parar y en mi cabeza resuena algo muy curioso y es cuando duele es que está haciendo efecto cuando duele es que está haciendo efecto que es eso verdad bueno pues si es que cuando haces ejercicio y empieza a doler es que se están rompiendo las fibras y sientes el dolor de la rotura de las fibras pero eso es lo que va luego a crear el músculo cuando duele es cuando empiezas a fortalecer tu cuerpo cuando duele emocionalmente es cuando empiezas a fortalecer tu carácter cuando duele las circunstancias de la vida es cuando uno empieza a desarrollar músculo interior y tenga en cuenta esto Dios está más interesado en forjar tu carácter que en tu comodidad la intención de Dios es conformarte a la imagen de Jesús es forjar en ti un carácter sólido y cuando enfrentas problemas pruebas luchas dolores tentaciones frustraciones fracasos decepciones cuando enfrentas todo eso lo que Dios está queriendo es forjar tu carácter es transformar tu carácter es desarrollar en ti fibra moral desarrollar en ti músculo espiritual no puedes detenerte no puedes parar tienes que aguantar tienes que seguir tienes que soportar porque eso es lo que está produciendo en ti el efecto lo que está provocando en ti esa conformación a la imagen de Jesucristo sabes muchas veces nos venden un evangelio barato un evangelio falso en el que nos presentan que si tú crees en Jesús todas las cosas te van a ir bien todo se va a solucionar de los pies de un día para el otro verdad que si tú crees en Cristo no te vas a enfermar no vas a tener problemas económicos no vas a tener problemas matrimoniales si tienes fe todo eso se va a solucionar todo eso va a desaparecer eso no es verdad el otro día estaba leyendo un libro un libro acerca de esto verdad de cómo las cosas se solucionan de un día para el otro si tienes fe y ese autor se basaba en ese Hebreos 11 donde aparecen los héroes de la fe y él empieza a mencionar a todos esos héroes que por la fe conquistaron reinos que por la fe taparon bocas de leones que por la fe resucitaron muertos empezó a mencionar todo esto para decirnos si tienes fe todo se va a solucionar pero sabes que él se olvidó de todos aquellos que por la misma fe fueron aserrados que por la fe tuvieron hambre sufrieron naufragios sufrieron desnudez sufrieron frío y todo tipo de problemas por la misma fe porque la fe no cambia todos esos problemas no te confundas la fe lo que hace es convertir todos esos problemas en oportunidades para tu desarrollo espiritual la fe lo que hace es convertir todos esos problemas en oportunidades para que tú seas cada vez más semejante a Cristo ¿si o no? ¿os acordáis de este texto verdad? y sabemos que no lo sabemos y sabemos que a los que aman a Dios a los que aman a Dios todas las cosas todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos la fe no hace que los problemas desaparezcan la fe hace que los problemas contribuyan a nuestro desarrollo espiritual a nuestro crecimiento espiritual dice que todas las cosas todas las cosas son todas son las buenas y las malas todas las cosas son las cosas que nos ocurren por nuestra culpa por nuestros errores por nuestras malas decisiones todas las cosas son las cosas que nos ocurren por culpa de otros y porque vivimos en un mundo caído todas las cosas son incluso las cosas que el diablo hace en contra de nosotros todas las cosas son todas las cosas todo lo que nos ocurre si tenemos fe si amamos a Dios eso va a hacer que todas todas esas cosas contribuyan a nuestro desarrollo ¿cuál es nuestro propósito? ¿cuál es nuestro tercer propósito? nuestro tercer propósito es ser más como Jesús ahora déjame preguntarte Jesús sufrió Jesús padeció Jesús se sintió solo Jesús se sintió traicionado Jesús fue tentado Jesús fue probado Jesús soportó dolor Jesús se sintió abrumado ante los problemas y las dificultades sí y dice el autor de Hebreos que Jesús por lo que sufrió fue perfeccionado el sufrimiento el sufrimiento perfeccionó la vida de Jesús y lo hizo obediente wow aún siendo Jesús él necesitó pasar por un proceso de dolor para ser perfeccionado ahora nosotros estamos llamados a ser perfectos como él nosotros estamos llamados a ser como él a enfrentar las pruebas como él las enfrentó a soportar el dolor como él lo soportó como va a desarrollar Dios en nosotros ese carácter en Cristo lo tuvo que hacer a través del sufrimiento como lo va a hacer en nosotros tenemos el mismo método a través de pruebas problemas dificultades tentaciones y decepciones es así sabes Jesús hizo que todos esos problemas que venían a ser un tropiezo una piedra de tropiezo para él se convirtieran en un peldaño de crecimiento en su carácter entregado a Dios cuando él fue tentado en medio de esa tentación él desarrolló un carácter obediente a Dios cuando tú eres tentado en medio de la tentación tú puedes tú puedes decidir sucumbir y decir lo malo que es el diablo o puedes decidir soportar y desarrollar un carácter obediente a Dios eso es lo que hace la tentación fortalece tu obediencia para Dios Jesús fue traicionado sí Jesús fue vendido sí Jesús fue insultado sí Jesús sufrió todo tipo de vejaciones y frente a todas esas vejaciones ¿qué hizo? perdonó desarrolló su capacidad de perdonar y perdonar y perdonar hasta el final todas esas ofensas las convirtió en una oportunidad para desarrollar su capacidad de perdón cuando tú eres ofendido cuando a ti te decepcionan cuando a ti te traicionan tienes la opción de volverte un amargado un rencoroso un vengativo o puedes decidir desarrollar un carácter perdonador como fue el de Cristo ¿sí? frente a las tentaciones puedes desarrollar tu capacidad de obediencia frente a las ofensas tú puedes desarrollar tu capacidad de perdonar pero Jesús enfrentó problemas que le superaron problemas que no era capaz de soportar en el huerto de Getsemaní Jesús se enfrentó a una prueba que él no era capaz de soportar que él no era capaz de superar allí en el huerto él empezó a orar padre si puede ser pase de mí esta copa este dolor yo no lo soporto esta copa es demasiado amarga esto yo no soy capaz de tragarlo esto me supera por todos lados esta prueba es demasiado pesada y no la aguanto si puede ser pase de mí esta copa Jesús enfrentó problemas serios pruebas profundas que le superaban por todos lados que no era capaz de enfrentarse a ellas pero en medio de la prueba Jesús no decidió renunciar renunciar ¿sabes lo que hizo? confió en Dios y se encomendó a él diciendo pero no se haga mi voluntad sino la tuya y en medio de problemas y pruebas que nos superan que son demasiado grandes y que son demasiado pesadas en medio de esas pruebas y de esos problemas podemos decidir renunciar a la carrera revelarnos contra Dios enfadarnos con él y distanciarnos de él por habernos dejado pasar por un trago tan amargo o podemos decir Señor esto me supera esto es tan grande que no puedo con ello Señor tú sabes que que no me agrada que no sé cómo salir pero Señor confío en ti Señor confío en ti Señor descanso en ti Señor me encomiendo a ti y esa prueba que vino para hacerte claudicar lo que hace es fortalecer tu confianza en Dios amén podemos pasar y tocar una última canción sabes ayer por la noche Dios me dijo algo y lo digo con mucho temor pero lo digo con la sensación de que de que era algo que Dios ponía en mi corazón Dios lo que me decía es que hay gente aquí que está pasando por problemas por situaciones demasiado pesadas por situaciones que les superan por situaciones que les desbordan que son situaciones graves quizás problemas económicos quizás problemas sentimentales familiares quizás problemas de salud Dios me decía que hay personas aquí pasando algunos problemas que no son capaces de superar que no son capaces de aguantar y lo que quiero decirte es que ese problema puede ser una piedra de torpiezo o puede ser un peldaño para crecer en tu carácter a la semejanza de Cristo solo tienes que hacer lo mismo que hizo Jesús decirle Padre Padre si puede ser pase de mí esta copa esto es demasiado grande esto es demasiado pesado esto es demasiado amargo esto es demasiado profundo yo no sé cómo enfrentarlo Padre yo no sé cómo voy a salir de ellos Señor yo no sé cómo voy a levantarme de esto pero Padre yo confío en ti Padre yo confío en ti yo me encomiendo a ti no sea mi voluntad sino la tuya yo no me bajo del carro yo no dejo la carrera yo voy a mantenerme corriendo yo voy a soportar sabes cuando Jesús hizo esto el Señor le mandó un ángel para fortalecerle y asistirle en ese momento de debilidad hay momentos en los que Dios no quita la prueba pero pero Dios manda sus ángeles para asistirnos para fortalecernos y para ayudarnos a continuar si tú eres uno de estos que estás viviendo una prueba así de gorda si tú eres uno de estos que estás diciendo esto es demasiado grande yo no puedo con ello mira no te avergüences esa piedra tan grande es tu peldaño es tu peldaño para crecer a la semejanza de Cristo así que si tú eres uno de estos ponte de pie vamos a orar ponte de pie vamos a orar no tengas miedo no tengas vergüenza ponte de pie Dios va a mandar ángeles hoy a la semejanza ponte de pie Gracias por ver el video.